Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy, ¿qué creen? Me dio por comerme unos limones con chilito. Aquí está, chilito. Ok. Se me antojó comerlo con un limón. Y tengo aquí mis limones, como pueden ver. Aquí está. Aquí está, gente. Pues bueno, aquí tenemos los limones. Y vamos a cortarnos uno. Mira nomás. Lo vamos a cortar en cuatro pedacitos. En cuatro pedacitos. Ok. Es que mi mano como que de ratitos no se comporta. Ahí está. Aquí tenemos los cuatro limoncitos. Vean. Cuatro limoncitos. Y ahora necesitamos este de aquí. Mira. El chilito. Esto lo vamos a doblar así. Mira. Así. No sé si se alcanza a ver, pero vean. Esto verde que está acá, aquí, es como, es como, eso no es como, es un chile habanero. Esto fue el resto del pozole. O sea, el chilito que trajo el pozole. Que me quedo, que todavía no me lo he gastado. Vamos a comernos uno. Metemos el limón. Vean. Vean. Vean como tembla mi mano. Ay. Vamos a comernos un limón. Vamos a comernos un limón. Aquí está. Están listos. Están o no están listos. Están listos. Están listos. Oof. Ok, bueno Yo no sé Si se acuerdan que les comenté Ok El limón Es que hay un Un arbolito de limón aquí en mi casa Que De unos limones que no son Tan agrios No se sienten tan agrios O sea Yo sé que a lo mejor No deberíamos comer esto así realmente Pero de verdad Este no se siente agrio No se siente agrio Y le da un toquecito bien rico Incluso para comer carne Cuando comes carne y necesitas ponerle limón Está buenísimo Porque si se siente así El saborcito del limón Es que No sé cómo explicarlo gente No sé por qué lo intento explicar Si no puedo Así que Investigen ahí Limón Dulce Limón dulce Uy Listo amigos Es que puse una alarma Para grabar Mi video pero Lo empecé a grabar antes Y se me olvidó Uy Lo empecéis así Repasas el chilito Aquí está Bueno aquí está Vamos a comerlo Un saludo 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 Está buenísimo Está buenísimo ¿Para qué les digo que no? Sí, sí Y pues nada gente Estoy muy contento De que los últimos dos videos les haya gustado Que les haya gustado Y que les estén dando mucho Pues de verdad los aprecio mucho Mira, tiene un caldito esto Ahí se ve, mira Ya se mojo, tiene un caldito Por el limón Vamos Yo digo que nos vamos a comer uno más Uno más, dale Lo pasamos así Aquí está el chelito Así Y Ahora lo tenemos Así Ok Ok Este sí se sintió un poco Más sacito Pero como quiera está bueno Está buenísimo Me lo pica demasiado Es que tiene un habanero Vean Ahí está Es un habanero Ok Me voy a comer el último pedacito de limón Dale Me voy a comer el último pedacito de limón Ya Ya Tampoco se coman demasiado No es bueno Ah y no lo coman O sea De que primero el limón Antes de una comida Yo lo estoy comiendo mucho Después de que ya almorce bien Y ya todo Ya me hidrate Y todo Y no es siempre Es que me vuelvo como que el estómago de uno Aunque sabes que no Debes de comer mucho Somos así de masoquistas Que nos encantan Y lo seguimos comiendo O consumiendo Ok Aquí lo tenemos Vean Ahí lo tenemos Ahora Vamos a ver Se acabó, amigos Pues nada Este video va a ser corto Espero que les haya gustado Suscríbete Si te gusta mi contenido y si te ayuda A relajarte, si te distrae Que de eso se trata y nada Bienvenido a la familia, nos vemos